Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a resolver todo esto. Este vídeo lo voy a separar en tres vídeos, es decir, en el primer vídeo voy a explicar todo esto, cómo funciona todo perfecto y calcularé el multiplicador, ¿vale? Luego en el otro vídeo calcularé la renta en equilibrio, volveré a hacer un poquito la introducción y te calcularé la renta en equilibrio y en el próximo vídeo voy a coger y voy a calcular simplemente el superávit público, es decir, este vídeo será un poquito más largo que los otros dos y los otros dos serán dos o tres minutos y listo. Bueno, pues aquí nos han dado el modelo de renta-gasto, como podéis ver es una parafernalia de numeritos ahí tofeo, pero hay que saber identificar cada uno de los datos, es decir, nosotros sabemos que, y si no vais al vídeo de modelo de renta-gasto que tenemos en el canal, que ahí lo explico de putísima madre, bueno, a ver, yo creo que me quedó bien, ¿no? Yo no sé. Entonces, pues aquí tenemos I, que es igual al consumo más la... o sea, la renta es igual al consumo más la inversión más el gasto más las explotaciones menos menos. menos las importaciones. Bueno, pues este es el principio del modelo de renta-gasto. ¿Qué pasa? Que cada una de las porquerías estas se desarrolla, ¿vale? Esto es el consumo autónomo más la inversión marginal a consumir por, en este caso, la renta menos el tipo impositivo por la renta menos los impuestos autónomos más las transferencias. En el vídeo donde explico el modelo de renta-gasto explico qué significa cada una de estas cosas, ¿vale? Más la inversión, que es la inversión autónoma, más la propensión marginal a invertir por la renta disponible, más el gasto, que simplemente es el gasto autónomo, el gasto público, ahí va y ya está, más la exportación, que también es exógeno, que también es un dato que ya está, que te dan y listo, y luego menos, en este caso, que son las importaciones autónomas, es decir, las bases, las fijas, menos, lo ponen como Z, Z, que es la propensión marginal a invertir por la renta de aquí, ¿vale? Entonces nosotros aquí tenemos todo este trastito de aquí, y tenemos que ir identificando todos los datos, ¿vale? Todos y cada uno de los datos, ¿vale? Bueno, pues vamos a mirar, pero vemos que el consumo autónomo es exactamente igual a que a 50. Luego tenemos que la propensión marginal al consumo, que le voy a poner ahora una C minúscula, que tomar por culo, porque me he fijado que a las otras también le he puesto así, la C minúscula, que es exactamente igual a 0,8. Luego en este caso, si nos fijamos, si saco factor común de aquí la I, me va a salir ahora, si saco de aquí factor común la I, me va a quedar 1 menos T, si os fijáis, anda, mira, el tipo impositivo es 0,2. Luego tenemos que los impuestos autónomos son 0, las transferencias también son 0, la inversión autónoma en este caso son 30, luego la propensión marginal a invertir es 0,1, luego tenemos que el gasto autónomo, el gasto público, es de 40, espero que no la li, porque si no, luego tenemos que las exportaciones autónomas, es decir, las fijas son 10, luego las importaciones autónomas que son 15, y la inversión marginal a importar es de 0,15. ¿Vale? Ya tenemos aquí todos los datos identificados. ¿Bien? Pues vale, pues lo único que vamos a hacer, lo único que tenemos que hacer, lo único que tenemos que pensar, reflexionar en nuestra vida, es coger y ahora pues calcular el multiplicador, la renta de equilibrio, y el superávit público, güey. ¿Vale? Pues ¿cómo calcular el multiplicador? Nosotros tenemos que saber el multiplicador, que también tengo un vídeo donde demuestro de dónde se calcula y cómo se calcula el multiplicador, es exactamente esto aquí, es 1 partido, el final que lo tengo que decir de cabeza, es 1 menos la propensión marginal al consumo por 1 menos el tipo de interés, es menos la propensión marginal a la inversión más la propensión marginal a la importación. Este es el multiplicador, ¿vale? Este es el multiplicador, creo que no la he liado cuando estaba haciendo mi cabeza, no, creo que no, creo que no la he liado, no, no la he liado. Así que este es el multiplicador, vosotros lo podéis tomar como si fuese una formulita, yo os recomiendo que vayáis al vídeo donde demuestro cómo se calcula el multiplicador, simplemente, pues, es muy sencillo, es simplemente coger, despejar todo, hacer una derivada de mierda, con todo el perdón del mundo, pero es eso, y se acabó la fiesta, ya está, ahí está la complicación, chicos. ¿Y qué estaba diciendo yo? Que se me ha olvidado. Ah, sí, 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 que hay que calcularlo, joder, estoy yo fino hoy. Entonces, pues aquí tenemos 1 partido 1 menos esto que es aquí, nos lo guardan, que esto es 0,8, por 1 menos t sub 0, que es 1 menos 0,2, que también será 0,8, menos m, que esto es 0,1, más esto que es 0,15, perfecto. Así que esto de aquí nos queda como 1 partido, esto es 1 menos 0,8 por 0,8, esto es 0,64, menos 0,1, esto es más 0,05, y esto, por lo tanto, es igual a 1 partido 1 menos, ay, perdón, esto nos quedaría 0,69, 0, perdón, 0,59, por lo tanto, esto es 0,59, así que esto es 0,41, y 0,41, esto es 100 partido 40, 100 partido 40, y 1, perdón, que es 100 partido 41, y esto, ¿qué es? Esto es 2,2,44, ah, espérate, esto, yo viro aquí, eh, 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 2,44, efectivamente, 2,44, ¿lo habéis visto? ¿Habéis visto qué fácil es? ¿Qué fácil es? Sí, ya está, ya tenemos calculado el multiplicador, ¿bien? Bueno, pues ya está, espero que lo hayáis pillado todo súper bien, y nos vemos en el próximo vídeo donde calcularemos la renta de equilibrio, ¿vale? Bueno, mejor lo calculo en el mismo vídeo y así pues me voy a pasear, que tengo ganas de salir de mi casa, coño. Bueno, pues nada, pues vamos a calcular la renta de equilibrio, ¿cómo se calcula la renta de equilibrio? Pues va a parecer surrealista. La renta de equilibrio simplemente nosotros vamos a calcular, cogiendo todos estos datos, sumando, despejándola ahí, y se acabó la fiesta, ¿vale? Es súper simple. De hecho voy a fijarme ahora en el resultado para no tenerlo que mirarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿cómo hacemos todos los calculitos? Muy sencillo. Cogemos aquí, y esto es I, es igual, ¿a qué? A 50 más 30, que son 80, 80, 120, 120, 100, ah, no, 120... Uy, me he perdido, perdón. Esto, perdón, esto es 100, 130, 115, ahora, 115. Ahora, tenemos esto, que es 0,64, 0,64, 0,74, 0,74, creo que se entera que hay que restarla este, ¿no? Esto, esto es 0,041. Esto, esto, esto va 0,041, esto, esto, ¿qué te pasa? 0,59, 0,59, muy bien, esto está perfecto. Ahora esto lo pasamos para allá, y esto, si esto lo pasamos para allá, esto que nos queda, I, menos 0,59, I, esto es perfecto, 115. Ahora esto, I, o sea, bueno, por 0,41 es igual a 115, ahora pasamos esta I al otro lado dividiendo, digo, este 0,41 dividiendo, 115 partido 0,41, y entonces 115 partido 0,41, que esto tenía que dar, espera un segundo que se me ha colgado el numerito. No, es que era 115, uy, se me ha rola un número a mí, ¿eh? Se me ha rola un número. Es verdad, ¿y qué número se me ha rolado a mí? No sé, pues no te iguales. O sea, se me ha rola un número y me acabo de dar cuenta, es una dotería. O sea, no se me ha rola un único número, el ejercicio está bien, lo único que he visto un 100, y es que me acabo de acordar de que es que le había quitado los decimales. Entonces, 280 por 49. Por 49 no, perdón, coma 49. Joder, unidades monetarias. Muy bien, entonces ahí tenemos aquí la renta disponible, ahora vamos a ver el superávit público. Bien, ¿cómo calculamos el superávit público? ¿Vale? Bueno, a ver, en fin y al cabo es cuenta pública, mejor dicho, más que superávit público, déficit público, porque es que la formulita cambia simplemente los signos, el déficit público, pues, es porque el superávit ha sido negativo, y cuando nosotros creemos el superávit es porque, pues, no te igual. En fin, vamos a dar el superávit público. El superávit público se calcula de la siguiente manera. ¿De dónde saca dinero el Estado? Bueno, pues, muy sencillo. Ante muerto y qué sencillo. El Estado saca dinerito de los impuestos autónomos, es decir, de lo que nos quita, más del tipo impositivo por la renta disponible. ¿Bien? Y luego, ¿dónde pierde el Estado dinero? ¿De dónde lo pierde? Bueno, pues, el Estado lo pierde con el gasto público, menos las transferencias. Así que, esto de aquí es de donde, pues, tenemos esto, el superávit público. Esto es positivo porque es de donde el gobierno gana dinero y aquí es donde, entre comillas, lo pierde. Con el gasto público y, bueno, con las transferencias que es dinero al fin y al cabo son ayudas y esas cositas. Así que, si nos fijamos, el superávit público es igual, por ejemplo, aquí es cero, porque, si mal no me acuerdo, efectivamente, los impuestos autónomos son cero, más el tipo impositivo, que dónde estás, corazón, donde estos son tipo impositivo, aquí estás, cero coma dos por doscientos ochenta coma cuarenta y nueve, menos el gasto público, donde estás aquí, cuarenta, menos las transferencias que van a cero, efectivamente. Así que, el superávit público es igual a cero coma dos por ochenta, que es esto de aquí, tengo el chubetero aquí, y, bueno, toda esta porquería es toda la dieciséis con uno, ¿vale? Pues dieciséis con unas unidades monetarias, por lo tanto, efectivamente, sí, hay superávit público, todos somos muy felices, todos somos increíbles y nada, y nos vemos en el próximo vídeo. Aunque, seguramente, volveré a repetir el vídeo en algún momento, porque quiero que cada vídeo quede focalizado en cada uno de los conceptos para que sea más fácil para vosotros, ahí lo buscaré y listo, ¿vale? Así que nada, espero que lo hayáis entendido, nos vemos en el próximo vídeo, un besito para todos los patos y hasta luego.